¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien, volvemos con videito del mercado, si bien ya cerró, sigue habiendo rumores sobre jugadores libres y también algunos fichajes de los que no pude hablar por diferentes motivos, así que hoy otro videito, si te gusta esta sección sabés que podés dejar tu like y cuidadito porque en los siguientes días puedo estar, más que nada horas que días, puedo estar anunciando un directo que va a explotar, estoy seguro, todas las redes porque vamos a tener invitados de lujos. Antes de empezar déjenme mandarle un saludito enorme, gigante a Nicolás que el otro día me lo crucé, me saludó, nos sacamos una foto, un crack absoluto, me trató de 10, un gustazo conocerte Nico, espero poder cruzarme a más de ustedes porque son todos unos cracks. Voy a empezar hablando del Suárez a Nacional, el hashtag Suárez a Nacional que revolucionó todas las redes sociales, yo no sé si la gente es realmente consciente de todo lo que se ha logrado, lo que ha logrado más que nada el hincha de Nacional, porque ha llegado a gente como DJ Mario, no sé si lo conocen, es un youtuber español muy famoso, y a Ibai, el mismísimo Ibai, habló sobre este hashtag, estamos hablando de gente que tiene millones de seguidores que ha roto récords en todos los lados del mundo, es increíble lo que ha hecho a la entrada en Chá Tricolor, sinceramente de acá mandarle unas felicitaciones a cada uno de los bolsos que ha participado en esta movida. El tema Suárez, a ver, es complicado, es complicado, sí, pero la realidad, y yo que siempre he sido negacionista con el tema de que Suárez podría volver a Uruguay, cada día que pasa más me están convenciendo no solo los medios sino también la propia gente, yo creo que Suárez se está hablando de un contrato por cuatro meses que sería hasta Qatar 2022, la gente sigue poniendo en pie, cada vez hay más personas que se suman a este movimiento y sinceramente sacando los colores, por supuesto, como saben a mil en lo personal, no me va ni Peñarón ni Nacional, por lo tanto en este caso no me afecta para nada, pero quiero ver a Suárez en el fútbol uruguayo, sería algo enorme a nivel de marketing y a nivel futbolístico, por favor Suárez, jugátela, un llamado desde acá, desde este video, jugátela Luisito, si estás viendo el video, vení al fútbol uruguayo que le vas a dar una alegría a muchos, pero muchísimos. Suárez, como les digo, de momento sigue la incógnita, tiene ofertas de muchos lados, pero lo que ha logrado el hincha tricolor, repito, con el hashtag Suárez a Nacional, ha sido monstruoso, así que bueno, de momento nada naranja, pero la posibilidad sigue intacta. Vamos a hablar un poquitito de Deportivo Maldonado, que el otro día estuve hablando con un seguidor, Rodrigo Andrés Toledo, le mando un saludo muy grande, estuvimos intercambiando opiniones, le agradezco muchísimo por las críticas constructivas que me dejó y es verdad que me olvidé hablar un poquitito de Deportivo Maldonado, que ha hecho muy buenos fichajes, entre ellos el de Camarda, que había sonado para Peñarol, me parece que es un delantero muy interesante, que le puede dar mucho al club de Maldonado, para mí de lo mejor en los últimos años a nivel refuerzos, se ha reforzado siempre muy bien, el mercado pasado para mí fue el mejor equipo y en este también lo hizo muy muy bien, y además se suma la alta del señor Joaquín Ceballos, cuidadito, un tipo que ha pasado por el Girona, por grandes clubes, todavía sigue siendo joven y su paso por el fútbol uruguayo nuevamente puede ser muy fructífero para su carrera, así que de acá mandarle éxitos a los dos y repito, me parece que Deportivo Maldonado en los últimos dos mercados, si hacemos un rejunte de todos los equipos del fútbol uruguayo de primera división, ha sido el que mejor movimientos ha tenido y ahí está su resultado en la apertura 2022. Vamos a hablar de Torque y de sus altas, que la otra vez comenté que había, bueno, había contratado a Petric y ahora se suma Sarmiento y Palavecino, dos jugadores nacidos en Estudiantes de la Plata, muy jóvenes, ambos de 19 años, del lado del señor Palavecino, sigue jugando en Estudiantes de la Plata 2 y ahora viene para el Montevideo City Torque, y por el otro lado Sarmiento ya había sido comprado por el Manchester City y va cedido a uno de las filiales que es Montevideo City Torque, sinceramente me hace muchísima ilusión ver a estos jóvenes en el fútbol uruguayo, precisamente en Montevideo City Torque, que sé que le dan mucha cabida a los jóvenes, ya lo estamos viendo con Palacio, lo estamos viendo con Allende y demás, y me parece que otros dos les pueden dar muchísimo, muchísimo al Club Celeste. Veremos qué tal, Sarmiento se desenvuelve más como puntero derecho, Palavecino más como enganche, yo creo que son dos jugadores muy muy interesantes, y que de cara al futuro pueden ser dos estrellas, no sé si mundiales, ya eso es decir muchísimo, me parece que sería irse al otro extremo, pero sí que pueden ser buenos jugadores. Y vamos a cerrar con el mercado de Peñarol, que como saben todavía no ha confirmado un 9, yo creo que el hincha de Peñarol está loco, y le comprendo, muchos pidiendo quién va a ser, se habló de Diego Costa en su momento, yo creo que es muy difícil, aunque el rumor sigue en pie, incluso salieron personas a hablar de que hubo contactos con Falcao, yo no sé qué realmente hay de eso de verdad, pero sí, algo que se comentó, es que Peñarol tendría cerrada la contratación de Billy Arce, un jugador de 24 años que viene de jugar en Independiente de Valle de Ecuador, 17 partidos, 2 goles y 2 asistencias, quedó libre, y Peñarol tendría su pase prácticamente hecho, como saben ya cerró el mercado, pero para los jugadores libres todavía pueden seguir teniéndose en cuenta. El tema acá, y lo que yo pienso que es preocupante para el club aurinegro, es que no es 9 puro, ha jugado prácticamente 2-3 partidos en toda su carrera de delantero centro puro, y no es el perfil de jugador que cabe en el esquema, es verdad, es puntero izquierdo más que nada, pero trajiste a Lozano, trajiste a Méndez, no creo que te venga bien otro puntero más, sería una sobrepoblación de jugadores en una misma posición, ya sumados a los juveniles como Rossi, La Quintana y demás, más allá de que algunos jueguen por derecha, pero sí son punteros en general, así que me parece una decisión extraña, pero bueno, vamos a ver, de repente sí lo quiere usar como un 9 más dinámico, un 9 más al estilo Álvarez Martínez, que se mueva más, que pueda salir del área, algunos hablan un falso 9, es verdad que el estilo de la Riera es muy guardiolista, vamos a llamarlo salvando distancias por supuesto, pero evidentemente es un estilo más de toque, más de generación, más de un 9, que sepa moverse, que tenga habilidad, regate, gol de afuera del área, y este podría ser el hombre, realmente a mí no me termina de convencer, esa es la realidad, yo creo que no es el futbolista que necesita Peñarol, Peñarol necesitaría contratar, sí o sí, oficializar un 9 puro, un 9, un tanque ahí en el área, más allá del juego que practique la Riera, me parece que es lo que le falta, porque sí, venimos de ver a Bentancur meter tres goles el fin de semana, pero una cosa no quita la otra, Bentancur es un gran jugador, no ha sabido entrar en el esquema de Peñarol, y es verdad que el Mirasol necesita un 9 como el comer, así que veremos cómo termina todo este tema, supuestamente Arce ya está prácticamente confirmado, quedaría a ver quién sería el 9, si es que va a haber un 9, o si finalmente Arce es el delantero que tanto se estaba hablando, Rubio ya comentó que iban a venir uno o dos 9s, de momento Arce, insisto, no es un 9, pero hay que ver cómo se le termina utilizando dentro de la cancha. Espero que les haya gustado el video, si es así, un like, me ayuda un montón, y nos vemos por supuesto en el próximo video.